Cuando llueve es algo imposible, porque ninguna casa de la cuadra tiene desagües. Y por lo menos que nos dejen con el desagüe, el mejorado que teníamos y que pueda ser una calle transitable, es lo único que pedimos. Estamos al día con los impuestos. Yo hace 53 años que vivo acá. Nunca, nunca hemos estado tan abandonados como estamos en este momento. Abandonados por todos, porque ni siquiera el basurero. Ayer le digo, ¿por qué no me llevas la bolsa? Porque pesa mucho, me dijo el basurero. ¿Me entendés? Entonces, si uno como contribuyente ayuda a la municipalidad, porque no te vayas a creer que uno gana una fortuna, somos todos jubilados de la mínima, la gente mayormente acá es grande, porque son vecinos de hace muchos años, y es imposible que vivamos en esta mugre, porque es una mugre. Una obra que comenzó hace dos años, que tendría que haber culminado en el 2019. Exactamente, exactamente. Nosotros cuando nos levantamos ese día que vinieron las máquinas, teníamos una felicidad tan grande, porque dijimos, por fin nos van a hacer algo en el barrio. Y mirá con los que nos dejaron. ¿Usted se vio la necesidad de tener que alquilar cochera, además? Exactamente, desde mayo estoy alquilando una cochera. El agua de lluvia que te cae en el patio no tiene a dónde ir, por consecuencia se nos meten adentro de las casas, nos hemos inundado, hay mucha gente que no se inundó, tuvo el agua en la puerta, y bueno, el tema es justamente, antes al menos teníamos la cuneta, ahora no tenemos ni siquiera, tenemos un desagüe troncal en el medio gigante, pero no tenemos cuneta. O sea, ni siquiera, a ver, está bien, qué sé yo, quizá los ingenieros lo piensan de otra manera, pero cada casa tendría que estar conectado al desagüe troncal, entonces te evitabas la cuneta. ¡Gracias!